Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 De la Organización del Estado Capítulo 2 Poder Legislativo Artículo 133 También forman parte de la Asamblea Nacional como diputados, propietario y suplente respectivamente, el expresidente de la República y ex vicepresidente electos por el voto popular directo en el periodo inmediato anterior, y como diputados, propietario y suplente, los candidatos a presidente y vicepresidente de la República que participaron en la elección correspondiente y hubiesen obtenido el segundo lugar. ¡Gracias!